Hoy os voy a hablar de las cámaras del iPhone 14 PC, voy a ser bastante crítico y voy a ser bastante duro con ellas porque hay cosas que no me gustan, aunque es cierto que tiene otras que me han gustado mucho. Vamos a empezar por su cámara principal, sensor de 12 megapíxeles f1.5, es el mismo sensor que teníamos el año pasado en el iPhone 13 Pro. Conclusiones, aunque tenemos un hardware del año pasado, sigue siendo muy buen sensor, cada vez hay menos avances, cada vez mejoramos menos las cámaras, cada vez hay menos salto año a año, generación a generación. Y la cámara del 13 Pro del año pasado, yo la colocaba en un top 3 de mejores cámaras principales y la del 14 de este año, siendo la misma que la del 13 Pro, es correcta. Nadie se va a sorprender, nadie va a quedar alucinado con esto, nadie va a flipar con lo que nos ofrece este dispositivo. Vale, nadie va a decir, guau, vaya fotos hace el iPhone 14. No, porque tenemos el 14 Pro, porque tenemos el Oppo Find X5 Pro, porque tenemos el Samsung Galaxy S22 Ultra, porque tenemos el Xiaomi 12S Ultra, porque tenemos muchísimos dispositivos que van a ser mejores. Pero en el 99% de las fotografías, va a ser correcto. Buen rango dinámico, buen nivel de detalle, buena interpretación, a excepción de algunos pequeños detalles habituales que ya os comentaremos después, y en general, muy buenas fotografías. A mí me ha gustado. Ya hablaremos también del modo noche. La segunda cámara, el gran angular. Cuando saqué la review del iPhone 14 Pro, vi las fotos y dije, bah, no están mal. La revisé y dije, bueno, podían ser mejores. Seguí viéndolas y ya cuando llega la review dije, son flojas. Y ahora que lo estoy comparando con el iPhone 14, veo las fotos del iPhone 14 Pro y digo, uff, qué mal. Y cuando veo las del 14, hago así. Son muy malas. O sea, el gran angular en poca luz es muy malo. O sea, un dispositivo de este precio necesita tener un gran angular mejor. Cuando hay buena luz, cuando incluso el rango dinámico es difícil, a nivel de color, a nivel de interpretación es muy bueno. Pero en el momento en el que le falla un poco la luz, queda muy mal. Y parecía que Photonic Engine aquí le iba a dar un extra. Parecía que al fin teníamos un paso más. Parecía que todo iba a salir bien. Incluso cogiendo el hardware del año pasado del 13 Pro, pero no se salva. No se salva, sin ningún tipo de duda. Un gran angular bastante flojo. Bien, si te vas de viaje y vas a hacer una fotografía, pues de día, pues vas a Roma. ¿Voy a hacer una foto del Vaticano? Correcta. ¿Voy a un crucero? ¿Voy a hacer una foto del mar? Perfecto. Todo eso muy bien. Pero en el momento en el que baja un poquito la luz, el dispositivo va a sufrir muchísimo. Y vamos a tener un gran angular, en general, bastante flojo. ¿Vale? Que lo sepáis. Vamos a hablar ahora del zoom. Y no hay zoom. Punto. Se acabó mi aportación. Y no hay un apartado específico de zoom. No hay una cámara específica de zoom. Pero sí que quiero contar mis impresiones. Llevo un año y medio, prácticamente dos, dedicado a analizar cámaras o prácticamente cámaras de smartphones en este canal. Desde eso, un año y medio, dos, ¿no? Aproximadamente. Estoy analizando entre cuatro y seis dispositivos al mes, mínimo. Estos últimos meses menos, pero hay meses que he analizado ocho, diez, doce dispositivos incluso. ¿Y qué tengo que decir? Tengo que decir que entiendo que los fabricantes están en un año difícil. Entiendo que el 2022 está siendo un año muy complicado. Inflacción, materiales, semiconductores, todo lo que tú quieras. Pero lo que no puede ser es que tengamos un dispositivo de mil euros como es el iPhone 14. Y un dispositivo de mil cien euros como es el iPhone 14 Plus que no tenga ante el objetivo. No te pido un 10 aumentos. No te pido los dos, el 3, el x3 y el x10 del S22 Ultra. Ni siquiera te pido que sea increíble. Es más, me atrevería a no pedirte ni un zoom específico, ¿vale? Pero por lo menos dame un sensor de alta resolución que me permita, en este dispositivo, tener un zoom. Tener un zoom 1x2 que sea correcto, 1x3 que se pueda utilizar. El x5 es muy malo. O sea, lo comparas con un S22 Plus, que es muy parecido en precio. Está hoy el Twitter e Instagram, me tenéis que hacer menos menciones, ¿eh? Porque... Tenemos un 1x2, 1x3 que es malísimo. Lo comparas con un S22 Plus, que debería ser su rival incluso con un S22. Que tiene un x3 más que correcto, que podemos llegar hasta un 10 aumentos aceptable. Y es que la diferencia es enorme. Podemos decir que este es mejor en otras cosas. Pero es que la diferencia en zoom es tan grande, es tan insultante en realidad, que da mucha pena ver esto, ¿vale? Sé que me estoy cavando una tumba, sé que si alguien de Apple ve este vídeo, pues va a ser horrible. Pero yo tengo que transmitirlo. O sea, no tener un zoom en un dispositivo de 1.100 euros como es el iPhone 14 Plus, a nivel de cámaras, que es lo que yo único que analizo aquí. Y todo lo demás puede ser perfecto. Es muy duro. Y lo digo en dispositivos de 600 y 800 euros, porque me lo habéis oído. Aquí lo tengo que decir, ¿vale? No hay ninguna excusa. No tenemos ningún sensor de alta resolución para aprovechar esa resolución. No tenemos un teleobjetivo. Para mí, eso, muy mal. Después pasamos a la cámara delantera. Tenemos 12 megapíxeles, correcta. En poca luz sufre, pero bueno, aceptable. No nos vamos a sorprender, ¿vale? Nadie va a sufrir cuando vea las fotografías hechas con esta iPhone 14, con la cámara delantera. O sea, las fotografías, ¿vale? Repito, las fotografías, ¿vale? Ahora lo entenderéis. Y el punto siguiente, vamos a pasar a hablar del vídeo. Bueno, tenemos un modo macro, que está bien, es correcto. Sin más historias, tampoco hay que pararse mucho. Exactamente lo mismo que teníamos el año pasado con el 13 Pro, aproximadamente. Funciona bien, correcto, sin más. Y ahora vamos a pasar al vídeo. Y aquí llega el gran desahogo, ¿no? Llega el punto en el cual, hola, soy Apple y esta es mi carta de presentación. Para que todos lo sepáis. El iPhone 14 tiene el mejor vídeo del mercado después del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max y del iPhone 13 Pro. Y del 13 Pro Max, ¿vale? Es el mejor dispositivo de vídeo presentado en el 2022, a excepción de los modelos Pro de Apple. Sin ninguna duda. Por todo lo que he podido probar, a ver qué saca con el Pixel. Por todo lo que he podido probar yo, bien, con tiempo, con calma, es el mejor vídeo con la cámara principal, pero de largo. Muy buen rango dinámico. Es que no entra discusión, ¿vale? O sea, no suelo ser categórico en lo que digo, pero en este caso es una review de contrastes y de sí y no. No hay término medio, ¿vale? No hay gris, aquí es blanco o negro. Mejor rango dinámico, muy buen nivel de detalle, muy buena interpretación del color, muy buena estabilización. Es un vídeo excelente. La integración con redes sociales es increíble. Incluso cuando grabas con el gran angular, siendo flojo, la cámara se ve mucho mejor que muchos de sus competidores. Incluso en situaciones complicadas. Y es lo único que tenemos que decir. El año pasado, ya cuando comparé el 13 Pro con todos los demás, lo noté. Comparando los modelos de este año con el 13 Pro, lo noté. Y este año con el 14 tenemos las mismas cámaras en esencia que teníamos en el 13 Pro, con lo cual sigue por delante el apartado del vídeo. La cámara delantera también está bien, aunque tenemos algunos problemas a la hora de interpretar pieles cuando le da la luz directa al sol. Todos me vais a decir, como me dijisteis en las comparativas, tienes que pulsar en tu cara para que exponga de la cara. Ahora, no. El punto de Apple es el point and shoot. Saco y hago la foto. Si pierdes eso, estás perdido. Porque no tenemos modos Pro, porque no tenemos otras funciones, porque hay muchas cosas que son difíciles de hacer. Entonces yo quiero el iPhone y ellos mismos lo anuncian así, es sacar y hacer la foto. Si no lo tenemos así, para mí es un problema. Entiendo que es algo que se puede corregir, pero lo hemos visto en las dos o tres últimas generaciones y sorprende que este iPhone 14 siga pasando. Este año hemos añadido modo cine en 4K, lo cual está muy bien porque el Full HD era regular. Y también hemos añadido un pequeño detalle, como es el Action Mode, que yo lo pedía siempre y que poco a poco parece que Apple lo ha ido incorporando. Vamos a hablar del procesado de imagen. Y este dispositivo, así como tenía muchas cosas que estaban muy mal, en el procesado de imagen tiene muchas cosas que están muy bien. La primera es que si haces una foto con la cámara principal, con el gran angular o con la cámara delantera, en la misma situación parece que están hechas con la misma cámara. Y parece increíble, pero es algo muy muy extraño porque no lo vemos en otros fabricantes. La diferencia en algunos de tono y de temperatura de color entre la cámara principal y el gran angular es enorme. Incluso en fabricantes que utilizan el mismo sensor en los dos, que hay muy poquitos, ya os estoy dando una clave, incluso en esos fabricantes se notan más diferencias de los que se notan aquí. Cuando pasamos a la cámara delantera, pasan tres cuartas partes de lo mismo. Y aquí Apple en ese sentido lo hace muy bien, lo ha hecho siempre muy bien y parece que lo va a seguir haciendo muy bien. En general tenemos muy buenas fotografías a nivel de color, a nivel de interpretación, excepto dos o tres cosas. Con las pieles a veces se vuelve un poco loco con la cámara delantera. En situaciones de sombras y un poquito frías, hace cosas muy raras, ¿vale? El color de la piel no es nada natural. Y también en los atardeceres. Lo han corregido desde las últimas generaciones, pero siguen siendo un poco más cálidos de lo que deberían. Y después pasamos al modo noche. Este año activa bien el modo noche, exactamente igual que el año pasado. Pero mi recomendación, si alguien de Apple ve esto, es que lo active antes. Sobre todo en el gran angular. Porque cuando estás haciendo una fotografía en una situación intermedia, una situación de ciudad, más o menos bien iluminada, no lo activa. Pero si cojo yo y lo activo y pongo un segundo o dos segundos, la fotografía se va a ver mejor. Y esto es porque el gran angular es muy flojo. Y si lo hiciera un paso antes de luz, ¿vale? O sea, si consiguiéramos ese modo noche un paso antes, las fotografías no serían tan malas. Tenemos la opción de hacer fotografías sin modo noche, con modo noche en auto y con modo noche en max. Que en muchos casos en el gran angular os recomiendo que sea lo que activéis. No hay grandes diferencias, pero ese pequeño paso se va a notar en un gran angular flojo. En la cámara principal más o menos lo podemos dejar. Y en la cámara delantera también se nota activarlo antes, porque evidentemente es una de las más flojas. Por lo demás, un modo noche correcto, no nos pasamos a la hora de interpretar las luces como hacen otros, no subimos en exceso las sombras, mantenemos los negros profundos, que es una de las cosas que más nos gustan. Muy correcto, ¿vale? O sea, lo que es la interpretación del modo noche, muy bien, aunque en lo que es a nivel de mejorar mucho la fotografía, en algunos casos se queda un poquito por detrás de lo que nos gustaría. Y la aplicación, ya lo hemos dicho muchas veces, una aplicación muy sencilla, con algunas cosas que a nivel personal no me gustan nada, pero entiendo que a los que estéis acostumbrados a iOS os flipará. Que es para mover algunos ajustes, tener que ir fuera de la aplicación a los ajustes propios de iOS. No lo entiendo, pero bueno, están ahí y ya está, ¿vale? Por todo lo demás, más que correcto, tengo que decir que tenemos ahora el action mode, tenemos modo cine, vamos ganando cositas, mantenemos todas las novedades que tenemos. Tenemos el año pasado, que quizás hubo más a nivel de aplicación que este año, así que, en general, contento. Lo que más me gusta, sin ninguna duda, y otro de los factores diferenciales y más positivos, es que lo que es el lag, el shutter lag, o sea, el tiempo que hay entre que tú haces la, pulsas y haces la foto, es mínimo, ¿vale? De lo mejor del mercado, junto con los demás dispositivos de Apple, evidentemente. Y esto ha sido un poco todo, ¿cuáles son las conclusiones? El iPhone 14 tiene un grandísimo vídeo, el iPhone 14 tiene un modo de disparo, este shutter lag rapidísimo. Tiene muy buena interpretación de color entre todas las cámaras, muy buena concordancia de color. Y también tenemos una aplicación muy sencilla de usar. Esas son las cuatro claves que tenemos dentro de la fotografía. La quinta, o ese bonus, sería incorporar todos estos vídeos y todas estas fotografías con las redes sociales. Subir una historia con Instagram, un vídeo con TikTok, se va a ver mucho mejor que en cualquier dispositivo de otro fabricante. No dentro de Apple, porque pasaría lo mismo, pero de otro fabricante. Los puntos negativos, pues prácticamente podemos decir que todo lo demás. A mí lo que más me asusta es que el gran angular es flojo y que no tenemos un teleobjetivo ni la opción de utilizar un sensor de alta resolución. Y esto ha sido todo. Si os gusta el iPhone 14 y queréis unas cámaras mejores, os dejo por aquí el análisis del iPhone 14 Pro. E incluso si podéis conseguir un iPhone 13 Pro del año pasado a un precio similar, os dejo por aquí la comparativa entre el 14 Pro y el 13 Pro para que veáis que es muy, muy parecido. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto.